bienvenida o bienvenido a mi canal de dietas fáciles para bajar de peso rápido gracias por tomarse unos minutos para ver o leer esta información el tema es dieta para adelgazar 10 kilos en una semana cómo adelgazar 10 kilogramos de una a dos semanas de la manera correcta si realmente está interesado en adelgazar 10 kilogramos de una a dos semanas usted debe saber algunos hechos acerca de lo que sucederá la pérdida de 10 kilogramos es muy posible pero es probable que pueda ganar al menos 2 kilogramos después de dejar de hacer dieta debido a la pérdida del agua inicial cuando usted va por una dieta su cuerpo va a empezar a utilizar el glucógeno almacenado en los músculos y el glucógeno se une a una gran cantidad de agua por lo tanto es la gran pérdida de peso inicial otra parte de la pérdida de peso es muy probable que pueda venir de la masa muscular magra ya que cuando nuestro cuerpo no puede encontrar suficiente energía en nuestros alimentos se elige entre el uso de grasa o músculo para obtener esa energía si no se encuentra en el uso de la masa muscular que se eligió entonces no queremos perder peso del músculo ya que debido a la pérdida el músculo disminuirá la capacidad de quemar grasa y es la grasa que tenemos muchas ganas de quitarse de encima verdad hay una nueva dieta de pérdida de peso que se llama la dieta de cambio de calorías esta dieta permite perder unos 4 a 5 kilogramos cada 14 días y este es la mejor y más saludable forma de adelgazar rápido durante el primer ciclo se pierde parte del agua al igual que lo haría con otras dietas sin embargo la parte especial del cambio de calorías es que usted no perderá tanto músculo si usted decide dar a esta dieta una oportunidad y usted todavía está interesado en perder tanto peso como le sea posible en un corto periodo de tiempo permítame sugerirle que también utilice un programa de ejercicios para quemar la grasa durante la pérdida de peso esto ya sea para mantener el músculo o incluso construir un nuevo músculo aumentando así la capacidad de quemar grasa hay personas que han perdido un total de 25 kilogramos utilizando la dieta del cambio de calorías y un programa de ejercicios especial llamado entrenamiento de la turbulencia esta fue una gran combinación y que realmente les dio una pérdida de peso inicial rápida donde perdieron unos 5 kilogramos durante los dos primeros ciclos en lo personal participó en varios foros en línea y he conocido a personas que pierden peso con esta dieta y no entiendo por qué perdieron ese peso ya que se trata de una suave dieta y se come casi hasta que esté completo usted come cuatro veces al día y come las suficientes calorías para mantenerse alerta además el ejercicio sigue en formación de turbulencia y es un programa que se construye para las personas en movimiento usted recibe un entrenamiento completo en 45 minutos todos podríamos 45 minutos tres veces por semana y eso es todo lo que toma el programa aumenta la quema de grasa y no sólo durante el ejercicio sino para toda la semana déjeme recomendarle este plan de dieta libre que le ayudará a poner en marcha su pérdida de peso si usted acaba de conseguir perder algunas libras o si tiene docenas de libras que perder no importa por otro lado estos consejos o tratamientos que se describen aquí no deben de sustituir de ninguna manera los tratamientos de su dietista o nutriólogo se recomienda que siempre consulte a su médico antes de comenzar cualquiera de estos consejos o tratamientos este video está elaborado solamente con fines informativos y para tener más opciones no todos los tratamientos remedios o consejos tienen bases científicas ahora bien déjeme comentarle de una guía que ha tenido mucho éxito y es muy recomendada por sus seguidores y testimonios ya que han logrado bajar de peso de forma natural y para siempre y lo mejor es que han ahorrado mucho dinero y tiempo en tantas búsquedas en el internet después de todo no pierde nada con echarle un vistazo a esta guía y puede que encuentre la solución que está buscando solo haga clic en el link de abajo en la descripción del vídeo para ver esta guía gracias por ver o leer esta información el amor y la buena salud son posibles si has sentido este vídeo de gran ayuda regálenos un clic en suscríbete para seguir inspirados y subir más vídeos con más frecuencia gracias por su apoyo saludos y hasta el próximo vídeo